Ana, van a tener que cubrir las pensiones alimenticias que quedaron, que no los pagó. Trabajar en no generar, no producir, así que uno prieta y recorte esos gastos. Y fue algo realmente injusto para mis hijos. No creas todo lo que dicen, no escuche todo lo que dicen y no creas todo lo que ves. La polémica entre Ana Ferro e Ingrid Coronado crece y crece cada día más. Y lo cierto del caso es que en toda esta situación, una de las dos incluso podría terminar detrás de las rejas. Y todo esto sería por la responsabilidad de Fernando del Solar. A pesar de que el conocido conductor argentino ya partió de este plano, su nombre no ha dejado de sonar en el mundo del espectáculo. Y es que su ex esposa y su viuda se encuentran viviendo una delicada situación que lejos de verse una posible salida, parece complicarse mucho más. Y ahora, a poco más de un mes de la pérdida de Fernando del Solar, se dice entonces que ahora la madre de sus hijos, Luciano y Paolo, podría tener en sus manos la posibilidad de poner a Ana Ferro contra las cuerdas. Pues además recordemos que en estos dimes y diretes, salió a relucir el hecho de que Fernando del Solar tenía más de un año sin cumplir con el pago de la manutención de sus hijos. Razón por la que Ingrid Coronado estuvo dejando muy en claro recientemente que fueron las autoridades las que establecieron y entonces fijaron una cuota de las cantidades que sus hijos, Luciano y Paolo, debían recibir como su pensión alimenticia. Mismas que recordemos entonces no han sido cubiertas del todo y a pesar de que Fernando del Solar ya no se encuentra con nosotros, definitivamente las obligaciones legales se mantienen. Y si las mismas no llegasen a cumplirse, se considera una infracción. E incluso se dice que de ser necesario, Ingrid Coronado podría llegar a solicitar que se disponga de los bienes dejados por Fernando del Solar para poder cubrir dicha deuda. Recordemos que en los últimos días la polémica ha estado muy latente entre estas mujeres luego de que Ana Ferro asegurara que Ingrid Coronado había demandado a Fernando del Solar tan solo unos días después de la pérdida de la vida de su padre. Algo que hizo que el también actor se viera notablemente afectado por toda la situación que se encontraba viviendo. E incluso de la forma en la que habló Ana, parecía que dejaba entender que esta demanda había causado que el estado de salud de Fernando del Solar se viera complicado. Sin embargo, Ingrid Coronado a través de una carta estuvo haciendo su derecho a réplica y comentando entonces que en realidad el que estuvo demandando fue él en el año 2016. Pero justamente por no ser un proceso que ya estuviese cerrado, los jueces estuvieron tomando acciones y casualmente esta demanda llegó a manos del actor en ese momento. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.